Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están ensañando Se ve tan tropical Esa letra que quema y queda más Baby, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical Esa letra que quema y queda más Baby, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor